Una vez tuve un sueño, donde luces y sombras creaban formas arquitectónicas perfectas. Ese sueño es... Yuminic. Realmente lo que estamos buscando es crear sensaciones, es divertirnos con la luz, divertirnos con las sombras. Crear espacios, crear diseño, hacer cosas diferentes, hacer cosas que nos inspiren. Gracias a la luz podemos tener espacios más cálidos o espacios más fríos. Podemos aportar energía y espíritu a un proyecto. La luz es vida. Yuminic es el nuevo proyecto de Socias y Rosselló, un estudio de iluminación. Trabajamos en colaboración absoluta con arquitectos interioristas para entender el concepto de cada uno. Necesitamos saber qué les gusta, necesitamos saber cómo sienten la luz, qué colores son los que les gustan. Intentamos que ellos se sientan bien en su casa. A partir de eso nosotros trabajamos la luz, es decir, entendemos el concepto y con este concepto diseñamos el proyecto en sí. Todo lo que es luz y sombra. Trabajamos muchísimo lo que es la luz técnica, pero también la luz decorativa. Yuminic son tres espacios. Un espacio que se llama El Cubo, donde trabajamos, donde recibimos arquitectos interioristas y clientes directamente, donde trabajamos y explicamos el proyecto, tanto visual, es decir, con imágenes, como en plano en proyectos. La zona del laboratorio, donde estamos jugando con las piezas, donde sabemos qué utilizar y cómo utilizar cada uno de los productos. Posteriormente ya lo pasamos a nuestro diseño. Tenemos nuestro espacio, tenemos una zona donde nosotros afinamos mucho el proyecto, donde decidimos muchas cosas de qué concepto vamos a seguir. La idea es de dibujar, crear un proyecto. Somos un equipo ahora de siete personas. Hay tanto interioristas como arquitectos en el equipo y por supuesto Lighting Designer. Yuminic es un espacio para crear, experimentar y jugar con luces y sombras. Diseñamos espacios. Creamos emociones. Yuminic. Light and Design. Realism. ¡Gracias por ver!